Hola chicos, me llamo Liss, en octubre hubo la oportunidad de encontrar Elena en el final del video, les explico de ella. La receta de hoy es rollo de calabaza, un desierto más amistoso en el árbol, pero cuando lo probé, me presentó en un febrero de febrero. ¿Berecho a coger? ¡Arre! ¡Gracias! 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 Elena lebe en CUL. Esa es Mexicana como yo. Es una cocina grande y tiene unas buenas recetas en Instagram. Además de que es súper dulce y divertida, compartió su receta conmigo. Y sí, ustedes van a conocerlos. Espero que este dessert sea una opción para Weihnachten. Y disfruté. Por favor, no olvides suscribirte y también me siguen en Instagram. ¡Gracias! ¡Scríbme en los comentarios lo que haces para este receta. Hasta la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!